Bueno, ¿qué les puedo decir? Estamos el día de mi cumpleaños, estoy más que contenta, más que feliz por tantos mensajes y nada, voy a tratar de grabarles un poquito durante todo mi día. Durante la mañana recibí unos regalos en la oficina, estaba allí en la oficina, he recibido más de 200 mensajes y estoy como, quiero contestarles a todos, pero no puedo hacerlo tan rápido, así que nada, ya verán que hacemos y cómo le puedo contestar todo, porque lo quiero contestar todo hoy mismo, el día 10, que es mi cumpleaños, así que mis amores los quiero y acompáñenme en mi celebración, hashtag suzú cumple 35, así que seguimos, ahora vamos a almorzar y les contaré todo, voy a almorzar con una amiga que les tengo que decir que la adoro y hace más de 6 años nuestros almuerzos del día 10 de marzo, caiga el día que caiga, hacemos pues nuestro almuerzo oficial, ella, si estamos acompañadas, acompañadas y si no pues estamos solas, hoy creo que con tanto trabajo pues vamos a estar solas, pero nada, ya les contaré, vamos por aquí, vamos para el Hotel Sheraton y ya les contaré desde allá. Bye. Bueno, aquí llegué y mira con quién me encuentro, con mi amiga del alma, ya les conté que era Yania, mira qué bella, yo la adoro y venimos a nuestro almuerzo oficial de cumpleaños. Bye. Bye. Miren este alzopadito, estamos proponiendo a tener un party brutal el sábado, mira qué representadorito. Y entonces aquí me acompaña, mira, otra amiga bella, Sandra, dile hola. Hola, hola. Mira, ella es abogada, bella, mira qué hermosa es. Y para contrataciones, pregúntenle a su marzo. Sí, yo, yo, me contratan a mí. Mi agente, por favor. Sí, ahora, vamos a ver. Bye. Bendiga, que reine la paz en tu día y que cumplas muchos más. Yeah. Bueno, seguimos aquí en mi día de cumpleaños, día 10 de marzo, cumplo 35, hashtag Susucumple35 en mi hashtag de toda esta celebración. Y nada, ya salí de almorzar, ya fui a buscar unas cositas, ahora regreso a la oficina a seguir trabajando y seguir celebrando porque he recibido tantos mensajes, sigo recibiendo mensajes bellos. Y, ay, me encanta cumplir. Pero a ustedes les gusta cumplir años, cuéntenme, por favor, porque es que un día como hoy, aunque a veces uno cree que, ay, Dios mío, cumplo años, que uno se pone más viejo. Pero yo tengo la misma energía, así que, viendo las fotos del año pasado, yo digo, ay, Dios mío, pero yo estoy igualita. Así que, no sé si me entienden. A veces nos entran esas energías de que, wow, seguimos cumpliendo años, estaremos haciendo todo lo que queremos hacer, estamos cumpliendo todo lo que tenemos que hacer. Todas esas presiones, pero nada, seguimos comunicándoles a ustedes mucha energía positiva, mucha motivación y todo lo que, verdad, nos toca comunicarles y por la cual es la misión de nuestro trabajo. Y eso es lo que a mí me gusta y eso es lo que voy a seguir haciendo y cada vez hacer más proyectos para que ustedes se beneficien y para que ustedes cada día se quieran más, se amen más y sean todos los días más bellas en su talla. Así que seguimos y seguimos en nuestro día. Acompáñame en este día de cumpleaños completito que hasta que no me vaya a dormir no las voy a dejar. Así que nos vemos, chicas. Seguimos en mi día de cumpleaños. Susu cumpla 35. Bye. Y ya vamos para la oficina, la van a ver, donde yo trabajo todos los días, para las que no sepan. Usamos un hacke, soy negacionista público de profesión y me estoy licenciada y también soy bloggera de Nuevo A2. Y aunque me están viendo por la moda y por todo lo que pasamos en el blog, pues mi oficina de todos los días se llama JNB Communications. Y ahí este trabajo por servicios profesionales y todo lo que tiene que ver con relaciones públicas, con varios clientes y ahí ustedes lo van a ver ahora. Y miren, llevo a mi oficina y miren lo que recibo, mira esto que bonito, es un vehículo, mira que cosa más bonita. Y mira, ahí es mi otra señorita. Esto es una cartera bien bella que me regaló Mayra, la misma que me regaló dos voodoo. Es de Cristal de Murano desde Italia y me contó la historia, después de la cuarta del blog. Mira, qué bonita. Y mi otra, mira, me regaló esta cartera manuel, miren que bebe, así a ver ustedes, miren que bebe de la temporada, mira. Así que seguimos trabajando en la caja, me regaló, es la de la cartera que me regaló. Esta que está aquí siempre está en mi video. Y aquella que está allí, que tiene que haberme hecho suyo, está trabajando, esa fue la que me regaló la cartera manuel. ¡Gracias! ¡Gracias! La marija es colombiana y es una chulera. ¡Que lo gustan, que lo gustan, que lo gustan, que lo gustan! ¡Felicina! ¡Auncín, cerrado! ¡Auncín, cerrado! ¡Auncín, cerrado! ¡Auncín, cerrado! ¡Auncín, cerrado! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡Como si fuera! ¡Un, dos, tres, mis, ¡HAPPY VELA! ¡CUYUZ! ¡HAPPY VELA! ¡HAPPY VELA! ¡FAPPY VEELA! ¡JUYUZ! ¡契 nada, вес! ¡HAPPY VELA! ¡JUYUZ! ¡HAPPY VELA! ¡JUYUZ! ¡FARRELA! Un deseo, un deseo, un deseo. Un deseo. Un deseo al padre. Al padre. Gracias. Bueno, mis chicas, seguimos aquí, ya salimos de la oficina. No se lo pude grabar aquí porque no tenía mi teléfono, pero me sorprendieron a las 5 y media de la tarde con un bizcocho bien rico, con toda la gente de la oficina celebrándome Happy Birthday. Y me sorprendieron porque tú sabes que siempre uno que anda coordinándolo todo, pues como que me sorprenden cuando yo no tengo control de las cosas. Así que les tengo que decir que fue una gran sorpresa. Así que les agradezco a toda la gente de mi trabajo que si me están viendo, pues les deseo muchas bendiciones y gracias por esta sorpresa tan linda. Y pues sigo recibiendo mensajes. Así que nada, mis chicas, seguimos en el día de mi cumpleaños. Hashtag Susucumple35. Bueno, mis amigas, seguimos aquí. Venimos a ver a mi sobrina que me quiere ver. Aunque vamos a celebrar ahorita un poquito, pero me quería ver ahora. Así que vamos a ver qué tiene ella para mí que quiere que yo venga desde hace un ratito. Así que ya les contaré por aquí, por en este vlog, que quise hacer el día de mi cumpleaños. Todo el día ustedes conmigo. Un beso. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Mira lo que era! Otro bizcocho y bomba. ¡Sí! ¡Mira quién es! ¡Hola! ¡Sustyle! No, perdónenme, chicas. ¡Sustyle TV soy yo! ¡Sustyle TV soy yo! ¡Sustyle TV soy yo! ¡Mira la bomba! ¡Mira, sí, llegamos un poquito más tarde, se desvacían. ¡Ah, por eso era, bendito! Es que yo con tantas cosas, ustedes saben que hemos estado aquí. Pero nada, seguimos aquí en el día de mi cumpleaños. Hashtag Susucumple35. Bueno, y aquí llegábamos. Antes de arreglar, nos envié a todos los regalitos. Los vamos a seguir poniendo aquí para después contárselos todos. Ya vieron algunos. Tenemos otros regalos. Vieron, ayer mi mamá me regaló unos Converse. Están aquí. Los van a ver el sábado. Tengo lo de Carmen Stephens ahí. Dos pares de zapatos. ¡Oh, my God! ¡Qué emoción! Y seguimos, seguimos. Más mis regalos que tengo que comprarme de mí para mí. Este, ya se los contaré. Y seguimos en Susucumple35. Hemos llegado aquí. Estamos en el área de Monogado. Llegamos, estamos en el área de Monogado. Nos vamos a seguir celebrando la vida. Vamos a comer. Vamos a darnos alito. Y ahí está mi mamá. Mami, dime algo en mi cumpleaños. Estamos hoy aquí. Y venimos a pre-festejar el cumpleaños de Susana. ¿Y qué tienes que decirme a mí? ¿Tienes que decirme algo? Te deseo mil felicidades. Y que cumpla muchos, muchos años más en salud. Y ahí está, mira. Está listo. Hola, ¿qué tienes que decirme? Ay, que te amo. Que feliz cumpleaños de Susana. Que cumpla mucho más junto a mí. Exactamente. Muchos exitos. Esto es, mira. Y ahí está en casa. Y ahí está en casa. No, no, no. 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 Cumpleaños feliz. 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 Feliz en tu día. Amiguita que Dios te bendiga. Que reine la paz en tu día. Y que cumplan muchos más. Feliz. Feliz cumpleaños feliz. Feliz cumpleaños. ¡Eh! 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 ¡Piensame, eh! ¡Piénsalo, piénsalo, piénsalo! ¡No! ¡Miren esto! ¡No puede ser! Me acaban de sorprender. Aquí en EgoTV me acaban de sorprender. Mira, él me estaba grabando. ¡Oh, Dios mío! Con cámara escondida y todo. ¿Qué saldrá en las redes? Te pido a Francisco es que me trate bien en las redes, Dios mío. Tiene mucho... Nada planificado. Me acaban de sorprender. Míralo ahí, míralo ahí. ¡No sé! ¡Miren esto! Yo voy a grabar. Y ya está en las redes. En el teleprompter ya está esto. ¡Oh, Dios mío! ¡Cocho más! ¡Ves! ¡Tatieli! Es importante que en las colecciones mías se ponen solamente una sola pieza. No se ponen como que demasiadas piezas. Pantalla, percera, collar, de todo lo mismo. Sino que es una pieza que da mucho de qué hago. Llevamos la presentación en Plaza Las Américas. Quedó de show. Ahora, bueno, vamos a bajar revoluciones. Estoy bien feliz. Deciré que me traes un regalito. ¡Un regalito! ¡Un regalito! ¡Un regalito! ¡Un regalito! ¡Un regalito! ¡Un regalito!